La red de la Campus Party es una red muy particular, porque la red de la Campus Party ofrece 10 GB de Internet, un ancho de banda muy alto. Cada campusero obtiene una dirección IP pública de Internet. O sea, cualquier persona se puede conectar a tu computador. Tú no tienes ningún tipo de protección, ningún firewall, ningún proxy, nada. Lo que quiere decir que cualquier persona en el mundo con esos protocolos podría comunicarse con tu computador. Eso está haciendo que sea muy atractivo para hackers, para grupos de malwares, para grupos de botnets, para tratar de atacar las computadoras de la Campus. Nosotros nos dedicamos a desplegar en toda Latinoamérica este tipo de sistemas. Y aquí estamos monitorizando la red de la Campus Party con un sistema SIEM. Son sistemas de seguridad o de correlación de eventos avanzados para la detección de anomalías de seguridad informática. Entonces, lo que hacemos es montar un sistema de seguridad pasivo. No afectamos para nada el tráfico, el ancho de banda de la Campus. Esta gráfica que nosotros montamos, mostramos aquí, es una gráfica muy visual de la cantidad de ataques y del globo que estamos teniendo. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo todas esas líneas rojas. Son ataques e infecciones que se están dando de los diferentes países. Como verán, lo primero es por allá en Europa, ahí está por ahí Brasil, que se están haciendo comunicaciones y ataques hacia la Campus Party. Se intentan hacer cerca de 10.000 conexiones de ataques. Y de esas, a lo mejor van a lograrse unas 50 al día. Y a lo mejor unas 2 o 3 van a ser muy graves. Esto se va incrementando. Nosotros vamos a ir viendo cada vez más líneas en las gráficas. Conforme los campuceros vayan a estar más tiempo en el Internet, empiezan a encontrar los más vulnerables y van a empezarse a pintar más líneas de seguridad. Aquí ya casi al tercer, cuarto día, ya estamos viendo un montón de líneas rojas de que la Campus está cada vez más atacada. Lo que hacemos nosotros es identificar esas anomalías y esas firmas de seguridad informática para ver cuando un campucero ha sido infectado. Una vez que la Campus Party te ha ofrecido una dirección IP, nosotros podemos identificar dónde se encuentra sentada esa dirección IP. Lo que nosotros hacemos es notificar al campucero de que ha sido infectado, de que está lanzando un ataque en contra de alguna IP externa e invitarlo a que vacune su equipo, a que limpie su equipo, a que haga algo para que no siga afectando la red de la campo. Lo primero que debes de hacer es poner un firewall, poner un antivirus. Asegúrate de lo que estás descargando, porque la velocidad que te da de descarga es tan rápida que tú puedes de repente descargar un virus a muy rápida velocidad, te ataca, se explota, te infecta y tú no te has dado ni cuenta. No es lo mismo que te instales aquí que estés en tu casa con tu internet de tu casa. O sea, en el internet de tu casa tienes un firewall que te está protegiendo. Aquí no. Aquí estás conectado libre. Tienes que considerar que tienes que venir y que te pueden atacar. Y necesitas un antivirus, necesitas un firewall de básico. Lo que ha sucedido es que en algunas ocasiones hay grupos que pretenden dejar a lo mejor una marca que es ataques de denegaciones de servicio. Eso es lo que se da mucho. Tratar de tirar la página web de alguna institución, ya sea bancaria o de gobierno, siempre se les da mucho, anónimos, y decir, ah, voy a tirarla. Nosotros al ver ese tráfico, lo que hacemos es con la gente de producción, o sea, estamos, buscamos al campucero y se le indica, oye, estás haciéndolo. Si lo hizo deliberadamente e insiste, se le puede retirar la acreditación de la campus y se le va a retirar de la arena. O sea, ya se le va a quitar de la arena porque va a afectar la imagen de la campus y está afectando la red de la campus.